¡Santa Claus está con nosotros! ¿Qué tal, gente? Bueno, no, no, ya no soy Santa Claus, yo soy Jordi, pero tengo que saludarlos también. Bienvenidos a este programa, tenemos la primer pelea por el campeonato de la WWE del 2005 al 2013, creo. Creo que sí, no alcancé a leer bien, pero ahí estaba en la pantalla, es el campeonato de la WWE. Otra cosa, vas a tener que presentarlos tú, mi querido Jordi, porque mi compañera anunciadora no vendrá, no podrá asistir el día de hoy, porque anda con los regalos y las fiestas y todo eso. Tú sabes, la compra del pavo, ¿en serio? ¿Los tengo que anunciar yo? Bueno, aquí está Papá Pitufo, Papá Pitufo con gorra de Navidad. Una de las skins que no alcanzaron unos compañeros y muchos hermanos no alcanzaron precisamente por esta skin. Esta skin de Fortnite, que bueno, pues yo creo que es de las mejores, a mí me parece especial para esta, este tipo de fechas. Ahí está, compañeros. Bueno, creo que, creo que prefiero que venga nuestra compañera anunciadora, pero bueno, ahí está. Esta pelea es por el campeonato de la WWE, el antiguo, este campeonato que todos anhelábamos que tuvieran nuestros personajes favoritos. Pero bueno, ahí está. Va a ser la primera pelea de la noche y es por un campeonato, así que imagínense cuál será el evento principal y las que vienen. ¡Arranca la campana! Y no hemos presentado aún al especial, al invitado especial de esta noche que también va a tener una pelea. El día de hoy, Santa Claus, cuéntanos cómo será esa pelea. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Feliz Navidad! Primero que nada, feliz Navidad a todos los niños de la casa y a todos los adultos. Claro que sí, que también quieren su regalo. Estaré ahí en la noche de mañana, noche buena. Y cuando ustedes estén dormidos, cuando menos se lo esperen, ahí pasaré para dejar su regalo abajo del arbolito de Navidad. Y bueno, ahora sí que ya me presenté, mi querido Jordi, Charles, Mario. Encantado de estar aquí con ustedes. Y así es, vamos a tener una pelea precisamente en el Mind Event de este programa del día de hoy. Me encanta, me encanta estar aquí con ustedes. Y de verdad, me parece increíble que me hayan dado el Mind Event en este día de hoy. Pero bueno, ahora sí te vamos a ver enfrentar a quién, a quién, mi querido Santa Claus. ¡Esperen! ¡Esperen qué está pasando aquí! ¡Brock Lesnar! En la primera intervención de la noche. Es la primera sorpresa de la noche, Brock Lesnar. Interviene en un evento que no tiene nada que ver consigo. Es el especial de Navidad, pero él quiere arruinarlo como siempre. ¡Esperen! ¡F5 para Papá Pitufo! Y viniendo de un peleador con 91 de global, creo que va a ser todo para Papá Pitufo. ¡No! ¡Levantó la mano! ¡Papá Pitufo sigue en competencia! ¡La galleta! ¡La galleta pensó que ya tenía la victoria! ¡Pero bueno! ¡A esto te vas a enfrentar, mi querido Santa Claus! ¡Jo, jo, 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 jo! Así es, mi querido Mario. Pero yo no voy a dejar que nada interfiera. No voy a dejar que nada interfiera en mi batalla. Yo voy a darle con todo lo que tengo a ese archirrival que me voy a enfrentar. A ese personaje verde que siempre quiere arruinar la Navidad. Y que siempre está ahí pellizcando y haciendo que todos los demás no disfrutan la Navidad. Pero yo lo voy a impedir. Muy, muy parecida. Yo pensé que el que estaba hablando era Santa Claus. ¡Un DDT para la galleta! Parece que esto es todo uno, dos... ¡No! ¡La galleta aún sigue en pie! ¡Duelo de finishers, no Santa Claus! ¿Qué te parece si te hacen a ti uno así o tú los vas a hacer? ¡Jo, jo, jo! ¡Qué buen chiste! Yo se los voy a hacer al personaje verde. No quiere decir contra quién se va a enfrentar, pero ya se están haciendo una idea. Ahí está. F.U. Para la galleta puede ser todo. Uno, dos, tres... ¡Tenemos campeón de la WWE! Impresionado. Ahí vemos cómo le está Brock Lesnar haciendo el F5. Yo creí que con eso... Vean nada más a la galleta intentando aprovecharse de esto. Después de que se enfrente a... A... Pues no, no puedo decir, ¿verdad? ¡Jo, jo, jo, jo! No adelantes. Mejor que sea sorpresa. ¡Jo, jo, jo, jo! Pero nada, este Papá Pitufo no trae nada. No es nada para mí. A mí me la... ¡Eh! Tranquilo, Santa Claus. Aquí no se vale decir groserías. Estamos disfrutando de una noche tranquila. Y bueno, Papá Pitufo es campeón de la WWE. El título del 2005 a 2013 o algo así. Si no regresen porque no recuerdo bien la fecha. Pero ahí está. Papá Pitufo es el primer campeón de la noche. Como ya lo vieron, amigos, nos trasladamos a la arena de Money in the Bank. Y no precisamente para una lucha de Money in the Bank. Es una lucha donde Coronel Sanders, esa figura de Navidad que vende pollo. Así es, el Pollo Kentucky. Se va a defender su título de Kentucky, precisamente, contra Ronald McDonald. Su archienemigo, este es un clásico. Y lo ponemos porque, claro, muchas familias lo que cenan en Navidad es Pollo Kentucky. No se lo pierdan, no se despeguen. Coronel Sanders contra Ronald McDonald. ¡Jo, jo, jo, jo! Entiendo muchísimo esta pelea. A mí también me encanta comer Kentucky. Bueno, a muchas familias. Jordyn, te toca presentar. ¡Cierto! Bueno, desde Kentucky. Él es el coronel. El viejito con la receta de pollo más famoso del mundo. Él es coronel Sanders. El campeón del Kentucky. Bien presentado. Vas mejorando poco a poco. Así es. Vamos en escalafones aquí. De menos a más. Va a ir contra uno de sus peores enemigos. Vamos a ver qué trae Ronald McDonald. Porque estos dos competidores no han luchado nunca en un programa de estos. Hemos visto que, bueno, en las peleas de comida, muchas veces lo suelen enfrentar con imágenes. Pero bueno, aquí van a hablar los puños. Y es por el campeonato de Kentucky. Él viene desde el restaurante, pues, de hamburguesas con más mala fama del mundo. Pero a la vez, uno de los más visitados y con más franquicias en el mundo. Él causa miedo a los niños por las noches. ¡Ronald McDonald! Así es. Creo que sí te creo que vas de menos a más. Yo lo saben, amigos. Pues, este combate es presentado por Kentucky. Digo, por la serie de Pokémon Unlight Platinum. La pueden ver episodios tres días a la semana. Por poco ya andabas promocionando gratis. Aunque yo creo que eso mismo. Mira nada más esa promoción que le estamos haciendo a esta gran riquísima cena de Navidad. ¡Jo, jo, jo, jo! No, pues es sin querer. Pero bueno, no pasó nada con esa pequeña promoción. Espero que nos den una comisión. No, no, no. Digo, este, no. O sea, lo que pasa es que es el campeonato de Kentucky. No podemos hacer nada. El portador es el Coronel Sanders. Que espero que le dé una buena paliza a Ronald McDonald. ¿Te ves algo nervioso, Mario? Creo que es por el trauma que le causó su ti... Digo, este Ronald McDonald, ¿no? Eh, no precisamente... Eh, pero no me gusta mucho McDonald. Prefiero el pollo. Con la receta del pollo, porque se hizo demasiado famoso su pollo en todo el mundo. Que en algunos países me dicen que es ya un... No, no como... Eh, es algo oficial prácticamente. Que se cene en Navidad este pollo del Coronel Sanders. Ya no quiero hacer más promoción. De ninguna de las dos marcas. Se consagrará como el mejor restaurante de comida. Eh, pues sí, de comida. Bueno, me parece interesante esta rivalidad que tienen estos dos. ¡Uy! Golpe bajo para Coronel Sanders. Y a esa edad te duele... Te duele... Te debe, perdón. Ya no puedo ni hablar. Te debe de doler aún más. Vaya golpe bajo por parte del payaso. ¡Oh, oh, 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 oh! A lo mejor por eso le tienen mucho miedo a algunos... Niños y... Adultos, por lo que veo, Mario. Pues a lo mejor sí. Pero vaya golpe bajo. Pobre Coronel Sanders. Ya el árbitro está contando seis. Me parece que no se va a levantar. Como tú dices, Charles, la edad... ¡No! Sí se levantó. Increíble. Yo pensé que ya iba a quedar ahí por el golpe bajo. Pero bueno. Es un golpe muy... ¡Uy! Eso es un finisher, ¿no? Eso es un finisher, amigos. Una patada en el abdomen para Coronel Sanders. Con toda la fuerza de Ronald McDonald. Yo creo... Yo creo que ya no se levanta de esto. A ver... Vamos, Coronel Sanders. Todos confiamos en ti. Yo creo que sí se levanta. Mario. ¡Anímale! ¡No! Por favor, por favor, Coronel Sanders, levántate. ¡No, Coronel Sanders, no! El miedo de todos los niños ha ganado. Ronald McDonald se lleva la victoria y es nuevo campeón de la empresa pollera. ¡Vaya nombre te aventaste para evitar la publicidad! ¡Pero ahí está! La publicidad otra vez. Mi querido Mario. Inevitable. Ronald McDonald, como tú dices. ¡También me la... ¡No, Santa! Tranquilo. Estamos en la noche antes de Navidad. Es un gran programa que tenemos. Y a continuación vamos a tener una lucha histórica. No se despeguen. Aquí pudimos ver en Money in the Bank. Nos trasladamos a Evolution. Esa arena. Esa arena que ha marcado historia en la WWE para mujeres. Así que ya se pueden imaginar. Viene una lucha de mujeres. Ronald McDonald, campeón de KFC. Aquí estamos. Ignoren lo de atrás. No es Mike Young Classic. Es la arena de Evolution. Es la nueva arena de Evolution para mujeres. Una lucha histórica precisamente porque van a competir. Por un lado, Alexa Bliss y Asuka, la campeona de SmackDown, contra Bayley y Sasha Banks por los campeonatos de mujeres en parejas. En un tornado tag team, Steel Cage, en una jaula. Vamos a tener a cuatro mujeres vestidas con los outfits de Navidad. No se despeguen. Ignoren esto. ¡Wow! Me sorprende la arena. Es bastante parecida a Evolution, de verdad. De una vez presenta a Alexa Bliss. ¡Cómo! ¡Oh! 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 Desde, bueno, la ciudad, Canadá. No, 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 no. Ella no es de Canadá, ¿verdad? ¿De dónde es ella? De... De Ohio. Creo que es de Ohio. Bueno, de Ohio. Aquí está. La... Con el mejor... La mujer con el mejor outfit de Navidad. El día de hoy, Alexa Bliss. Creo que necesitas presentarlas. Está bien como la presentas, pero necesitas presentarlas un poco más rápido, mi querido Jordi. Tienes razón, Charles. A ver si no se te pasa esta. La del bailecito. Ah, sí, claro. Esta sí sé por dónde viene. Digo, digo, ¿de dónde es? De Osaka, Japán. Japón. Osayo. Bueno, de Japón, más bien. Asuka. Ahí está Alexa Bliss y Asuka. Un dúo que nunca vas a ver en la vida. Se va a enfrentar a Bailey y Sasha Banks. Que precisamente sí son muy amigas en la vida real. Eh, no sé de dónde sea esta compañera. Pero, bueno. La abrazadora... ¡Baili! Oh, deberías de ser presentador. Me parece bastante espectacular la entrada de Bailey. Una de mis favoritas. Bueno, ahora te toca presentar a la jefa. Más que nada, al... Sí, a la jefa. Bueno, a la jefa, sí, a la jefa. Eh, como dices tú, la jefa, Sasha Banks. Nunca antes vista. Bueno, no sé si nunca antes, pero bueno. Ahí está el campeonato tag team. El campeonato por parejas de las mujeres. Bastante bonito, de verdad, eh. Es histórico esta pelea. Ahí están los dos campeonatos. Eh, una maravilla lo que hace la gente, ¿no? En internet. Una maravilla, mi querido Mario. Bastante... Mira, nada más el outfit. O sea... ¡Oh, jo, jo! No me puedo llevar estas para que sean mis duendes allá en el polo norte. Santa, tú estás en el derecho de hacer lo que quieras aquí, pero tampoco te pases de... ¡Ey, tranquilidad! Estamos en la noche... Antes de Nochebuena. Debemos de ser lo más calmados que se pueda. Y lo más, eh... Serenos con el... Con las palabras que tenemos que decir. No recuerdo muy bien la fecha, pero creo que sí fue a mitad de año. En un evento solo para mujeres. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué no me inventaron? Porque Santa Claus, tú solamente apareces en estas fechas y el resto del año desapareces. México al último, en serio. Nosotros somos los últimos que recibimos regalos. ¿Qué quieres que haga, mijo? El mundo no es tan pequeño como crees. Necesito pasar desde Nueva Zelanda hasta Europa, Groenlandia. Pero Groenlandia es tu casa, ¿no? No, mijo, necesitas más cultura. Yo vivo en Finlandia. De hecho, puedes ver mi casa desde vía satélite. ¿Qué no te enseñaron dónde vive Santa Claus? Bueno, en la escuela no es que me enseñaron mucho que digamos, pero... Te salías de las clases, mijo. Yo veo todo. Por eso vas a recibir carbón mañana. ¡No, maldita sea! Increíble. Pero eso fue hace mucho, Santa Claus. No me importa, los... Ya dicen, ya ves lo que dicen. El pasado te persigue. ¡Eso te lo acabas de inventar! No, bueno, sí, pero... ¡Ay, olvídalo! Yo te daré el regalo que quieras mañana. Están peleando por subirse Alexa Bliss y Sasha Banks. Aunque le están pegando al aire. Bueno, a veces le pegan al aire. Ahí está Sasha Banks, derriba a Alexa Bliss. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahorita voy por ti a consolar. ¡Ey, Santa! Bueno, no sé por qué. De hecho, Alexa Bliss ahorita mismo se podría salir por la puerta. En vez de subirse por ahí, ya que todas están arriba. Creo que sería lo más inteligente, ¿no, Charles? Bueno, sí, eso sería lo más inteligente. Pero estamos hablando de inteligencias artificiales. Que no, 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 no. No son inteligencias artificiales. Vean nada más. Sasha Banks. Sasha Banks está a punto de salir. Y Bayley también. Van a ser las primeras campeonas del... Sí, en parejas. Esto es histórico. Esto es histórico. Bayley, Asuka la podrá alcanzar. Aunque el alcance ya está afuera, Mario. ¡Ahí está! Bayley y Sasha Banks son las primeras campeonas de Attack Team en la historia. Las mujeres sí. ¡Oh, oh, 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 oh! No importa. Yo ahorita voy a consolar a Alexa Bliss. Este momento es histórico. Sasha Banks y Bayley son las primeras campeonas femeninas en parejas. Y yo creo, yo creo que no están muy lejos de la realidad. Ellas dos juntas en la realidad son pareja. Bueno, no me refiero a pareja en ese sentido. Me refiero a que son compañeras de equipo. Y pueden lograr lo mismo en la realidad. Vamos al siguiente combate que también va a ser histórico. Espero les guste este pequeño regalo de mi parte. Una batalla real de superhéroes, niños. Porque yo sé que les gustan muchísimo. Y quisieran ver esto en la vida real. Aquí se los tengo. Espero que les guste. Es por el campeonato de Marvel. A ver quién es el mejor superhéroe de Marvel de estos que ven en la pantalla. Y espero que esté su favorito aquí. Considérenlo un regalo de mi parte. Navidad, Santa Claus. Eres grandioso, de verdad. Vamos a ver a ocho de nuestros superhéroes favoritos de Marvel. Incluido mi favorito que ahí está Capitán América. ¿Cuál es tu superhéroe favorito, mi querido Jordan? Bueno, yo tengo muchos. Pero de los que están aquí, precisamente, Spider-Man. Y el tuyo... Bueno, presenta primero a A Asterisco An. No sé por qué le pusieron así. Pero bueno, para no tardarnos mucho con las entradas. Porque son como ochenta. Aquí está el hombre hormiga Ant-Man. Es un hombre de acero. Y es mejor que Superman. Y que cualquier superhéroe de DC. Capitán América. Steve Rogers. Te va a llover de todo, mi querido Jordan. Por ese comentario. El superhéroe más sanguinario. Y a la vez cómico de todo Marvel. Deadpool. El científico... Bueno, no científico. Pero el amo. El amo del tiempo. Con la gema. Acompañado de la gema del tiempo. Doctor Extraño. El hombre verde. Y el más poderoso de todo. Bueno, el más musculoso, mejor dicho. Hulk. El filántropo millonario. Dueño del corazón de muchísimas fans de Marvel. Iron Man. El hombre al que le picó uña. Una, 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 una. No, uña. Una araña. Y sin ojos. ¿Por qué está sin ojos? Mario, ¿por qué está sin ojos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Así es. Aquí está desde Asgard. El rey del trueno. No rey. Dios del trueno. Y el personaje más querido. Casi a punto de derrotar a Thanos. ¡Thor! Así, mi querido Mario. Digo, así, mi querido Jordan. Así los debes de presentar. ¡Oh, Dios mío! Son demasiados superhéroes en el ring. ¡Vean nomás! Casi eliminan a Deadpool a la primera. Vino con todo. Este Tony Stark. En el personaje de Iron Man. Bueno, bueno. Que ya casi prácticamente iba a derrotar a Deadpool a la primera. Se descuidó, se descuidó. Creo que Deadpool tiene muchas posibilidades de ganar aquí. Bueno, yo creo que tiene más posibilidades. Por su tamaño es Hulk. Aunque a mí me gustaría que ganara. Como ya te dije. Este... Capitán América. Critismo, yo creo. Yo creo... ¡Oh, no! Iba a decir que Iron Man. Pero está afuera. Está afuera. Y los están eliminando muy rápido, ¿no? También se fue... ¡No! Se fue Hulk. Se fue... Se fue Hulk. Increíble. Y también estaban por eliminar a Ant-Man. Pero ahí está... Este... Sí salvó. Cuidado que están eliminando a Thor. Thor se puede ir. ¡No! ¡Eliminaron! ¡Eliminaron a Thor! ¡Ja, ja, 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 ja. Lo siento, mi querido... Este... Tanta Claus. Eliminaron a tu personaje favorito. ¡Eliminaron a Ant-Man también! ¡Madre mía! Se está yendo demasiado rápido esta batalla real. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Maldita sea! Yo quería ver a todo a mi compadre levantar... Ese nuevo título. Pero bueno... A ver quién gana. Aquí están... Spider-Man y Steve Rogers eliminando a Doctor Strange. Que puede retrasar el tiempo. No sé... Bueno, no está permitido usar armas, pero... Puede retrasar el tiempo fácilmente y ganar la batalla real. Aunque creo que es mejor todo legal. Aquí está. Spider-Man sin ojos está entre los dos mejores de esta batalla real. Y aún está el tuyo, tu querido Steve Rogers, eh... Jordan. Rapidísimo, porque al estar sin ojos... Pues prácticamente... Mario, ¿qué no se supone que deberían de estar luchando? Sí deberían de estar luchando, pero no sé qué estaba pasando en esa esquina. Así que bueno... Yo creo que por algo no tiene ojos Spider-Man. Quizás es un nuevo poder. Quizás es una nueva habilidad. Quizás con el puro sentido arácnico va a ser suficiente para eliminar a Steve Rogers. Pero se fue rapidísimo esta batalla real. De verdad... Bueno, aún no se tiene evidencia de que es trampa. Pero este Spider-Man sin ojos está muy cerca de ganar la batalla real. Llegó por algo a los dos mejores. Aunque Steve Rogers ya lo estaba puleando. Y lo quiere sacar aquí. Lo va a sacar. Steve Rogers va a ser el mejor. El primer... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Finteada extrema. Se la creyó. Se la comió. Se la comió el Capitán América. Y... Spider-Man sin ojos. Spider-Man sin ojos es el nuevo campeón. El campeón de Marvel. El tercer campeón de la noche. Y en la penúltima batalla. Antes de que Santa Claus nos demuestre su poderío. ¡Ahí está! Spider-Man demuestra que vendado de los ojos es capaz de eliminar a siete. Siete superhéroes de Marvel. Y convertirse en el campeón. En el primer campeón de Marvel. Aquí en W Music Stories Live. Tenemos a continuación la batalla de Santa Claus. Así es, amigos. Nos trasladamos a Backlash. Una de mis arenas preferidas. Y estamos en el Main Event. En el evento principal. Santa Claus se ha bajado de la cabina de comentaristas. Y va a enfrentar. Por el campeonato de la Navidad. A el Grinch. Ese que siempre intenta arruinar la Navidad. Contra Santa Claus. El mismo Santa Claus va a pelear. El que estaba aquí al lado de nosotros. Se acaba de bajar. Y va a darle en su ma... ¡Ey! 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 ¿Tú también no dijiste a nosotros que deberíamos de comportarnos, Mario? Perdón. Me alteré. Pero es que vamos a ver un clásico. Santa Claus contra el Grinch. Por el campeonato de Navidad. Si gana el Grinch. Todos vamos a tener una muy mala Navidad. Si gana Santa Claus. Una muy buena. Backlash. Estoy emocionadísimo, Mario. Por ver qué es lo que trae en el Morral este Santa Claus. En el Morral. Perdón. Este Santa Claus. Que andaba muy hablador ahorita. Uy. La verdad que sí. Así como lo vende el Soberbio. Así es Soberbio aquí. Aunque como quiera es una muy buena persona. En el fondo. Ahí está. Te toca presentarlo, mi querido Jordi. Este sí. Este sí con mucho gusto, Mario. Desde el Polo Norte. Con la barba más blanca que la nieve. Él es el que te da los regalos el 25 de diciembre. No. No me refiero a tu tío. Me refiero a Papá Noel. Santa Claus. Santa Claus. Vaya. Por fin. El único bueno que presentaste bien en esta noche. Santa Claus es nuestro compadre. Nuestro compañero que estaba aquí. El mismo con el que escucharon. Al que escucharon hablar. Va a pelear contra el Grinch. Va a pelear por todos nosotros. Porque tengamos una buena Navidad. Y vean nada más ese pedazo de entrada. Vean nada más. No me imagino lo que han de gastar en la pura entrada de Santa Claus. Ya veo por qué solo pelea. Bueno, no pelea. Solo porque aparece una vez al año. Santa Claus contra el Grinch. ¿Qué? No está gordo Santa Claus. Es un... ¿Cómo se dice? ¿Era una ilusión? Bueno, no me sorprende la verdad. Santa Claus es capaz de hacer magia. El mono verde que siempre te arruina la Navidad. El Grinch. ¿Qué está haciendo Santa? ¿Qué está haciendo Santa? ¡No! Y va con todo Santa Claus. Va con todo a defender la Navidad. Ya empezó el combate. Se me olvidó decir que es... Este combate es un Extreme Rules. Todo se vale. Se vale utilizar mesas, sillas, escaleras, bates, pales de kendo. Sí, sillas. Bueno, ya dije. Vean martillos. Todo hasta la escalera de metal que está ahí sosteniendo el ring. También muy alto como pueden ver. Y vean nada más. Hasta se burla. Se burla del Grinch. A no ser que se la mueva el Grinch. Cuidado que se la tienta a mover. ¡Uh! Codazo. Codazo en la cara para el Grinch. Y ahí... Vean nada más. El tamaño del árbitro a comparación... A comparación de Santa Claus. Lo hizo de adrede. Lo hizo de adrede. Conociendo a este Santa Claus. Yo sé que lo hizo de adrede. Vean nada más el poder que tiene. O sea, se quitó el abrigo. Y todos nos sorprendimos al ver esos músculos. Esos pectorales. Esos abdominales. Y esa altura. O sea, yo cuando lo vi entrar a la cabina de comentaristas. Me asusté de verdad. Y parece que le va a hacer su finisher. Le va a hacer su finisher. Aquí está Santa Claus. Santa Claus le va a hacer el finisher. ¡Uh! GTS. Go to sleep. Se va a dormir el Grinch. Y vean nada más. Ya está en vida naranja. Y no llena Santa Claus. Parece que Santa Claus vino aquí a dar un espectáculo. Y ahora, ¡uy! Uno de los objetos más utilizados últimamente por Charles Flair. Es el palo de Kendo. Y vean nada más. Pobre Grinch. Ya no puede ni ponerse en pie. No me imagino qué locuras le tiene pensado hacer Santa Claus. Pero si alguien se mete con la nave. Vean, 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 vean. ¡No! Quebró. Bueno, quebró la silla y se reconstruyó instantáneamente. Pero ahí está el... Era el tipo finisher de la roca, ¿no? Se lo quiso hacer encima de la mesa. Y vean nada más. O sea, es increíble la batalla que estamos viendo aquí. El clásico entre los dos personajes navideños. ¡Oh, no! ¡Eso es un finisher! No. Santa Claus. Por favor, no Santa Claus. Santa Claus. ¡No, no, 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 no! ¡Estuvo cerca! Por tanto, confiarse de verdad. Y le va a hacer otro finisher. No, 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 por favor. ¡Ay, Dios mío! Yo confío en él. Increíble de verdad. Santa Claus por confiarse casi pierde la batalla. Y vean nada más. Se enciende en fuego. Enciende en fuego esa mesa. No sé de dónde se sacó. Bueno, no sé de dónde se sacó el cerillo para encender la mesa. Es la magia, Mario. Es la magia. Buscar otra cosa. Le falta por usar solamente el martillo. Y va a utilizar oficialmente todos los objetos de Extreme Rules. Le falta la silla también. Le falta la silla. No la ha usado. Pero como es Santa Claus, yo me imagino que va a usar todos los finisher. Y ahora se sube a la tercer cuerda. ¡Qué locura con este personaje! ¡Es uno de los personajes más influyentes! ¡Salto de sapo! El día de mañana. La noche de mañana. En la madrugada. Por si te quieres quedar esperando tu regalo. Él aparecerá justo cuando cierres los ojos. Pero no importa. Eso es el espíritu navideño. Eso es lo que nos mantiene juntos. La familia. Los regalos. La cena. La armonía. O sea, todo lo que conlleva el festejo de Navidad. Y ahí está. Santa Claus se sube a la tercera cuerda nuevamente. Ankel Grinch lo intercepta. Lo intercepta. Pero ahora Santa Claus le da una patada. ¡Increíble! Dios. Dios. Con este Santa Claus de verdad. Cuatro estrellas y media. Está cerca de las cinco estrellas. Yo nunca he... En la historia de... ¡Oh, Dios mío! Increíble. Ahí está. Lo va a acabar. Uno. Dos. Tres. Santa Claus es campeón de Navidad. Y todos vamos a tener una espectacular Navidad. Pero ahí está. Vean. El campeón. Muy, muy merecido. Santa Claus es campeón del campeonato de Navidad. Y nadie. Nadie se lo va a quitar hasta el próximo año. Aunque sí. Si ustedes lo quieren ver de nueva cuenta aquí. Probablemente la próxima semana para despedir el año también esté con nosotros. Es un gran personaje. Y les deseo. Les deseo desde aquí. Desde la arena. ¿Cuál era la arena? No recuerdo, Mario, ahora mismo. Bueno. Desde la arena que haya sido. Desde aquí. Les deseo. Una muy feliz Navidad. Y que sean muy felices. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!